Mi nombre es Soraya Ganou y voy a hacer un coche de yogur. Estos son los ingredientes para hacer el coche de yogur. Primero, comenzamos a romper los 3 coches en un bol. Luego, separamos los ingredientes de yogur en otro bol. Luego, mezclamos y mezclamos con un vaso de yogur y mezclamos todo con el mezclado. Ahora, mezclamos todo y va a ser así. Ahora, mezclamos el mezclado con un vaso de yogur y otro de agua de agua. ¡Gracias! ¡Gracias! Y mezclamos todo con el mezclado. It has to look like this. Later, add 3 misters with a glass of flour yogurt. We include the baking powder way. 5. Awesome time to have a resolution. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!